Que, que, querido Santa, hoy quiero pedirte un Xbox y tres coches y también un poquito Y también quiero mucho, querido Santa Claus, esta Navidad quiero pedirte un coche, una novia, sacármela, lo... Yo quiero pedirte que vuelva a mi ex conmigo y también quiero que me suba el sueldo Pero, pero no quiero hacer nada Ahora es el turno de agarrar el camote y estrellarlo en tu cara sin reproche Darte cachentradas con la chanca de plástico y aventarte en nieve como maniáticos Sacarte a la nieve todo encuerado, limpiar esos culos de mis enanos Meterte escarmientos para que bajes de bolas, acá en el pueblo norte con tus peticiones basuras Y a base de miserias que me pones por la noche, justo debajo de la chimenea fantoche Te vas a atracar todas las galletas que me dejas, soy como ves, para que gordes como abeja Y si te rehusas está la lavativa, allá por atrás mi sabrosa activa Ahora sacarás la marmaja de un montón, que te cobro la factura porque soy Santa Claus Te levanto en madrugada o pa' arreglar mi trineo, en medio de la nieve pa' que ganes dinero Vévalo bien, no quiero jaladas, ya sabes si me engañas te reviento una papaya Ahora es tu turno de enfrentarte al pescuezo, con todas esas bolsas partiendo tus huesos Si estiras la mano, te cargas la caca, no te hagas el sordo, pedicho y macana Mis llenos ámbitos esperando placer, tú te leesas primero por no ser el quehacer ¿Qué quieres esto? ¿Qué quieres lo otro? Claro que sí, todo tiene un costo ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres menos? De embargo era tu casa pa' quedarnos serenos ¿Qué lo quieres hoy? ¿Qué lo quieres ayer? Vuelvete mi esclavo, lo tienes desde adier ¿Qué lo quieres ya? ¿Qué lo quieres después? La misma cataleta que te hunde mi juego Ahora me los tengo a cobrar todos Nos levantamos en jueca en el pulo norte Yo no vengo a darte Que hoy voy a cobrarte Todas esas fucking cosas Que envías en tus cartas Que hoy voy a cuerearte Que hoy voy a cambiarte Que yo no soy tu chacho Soy sata el malvado Que hoy no vengo a darte Que hoy voy a cobrarte Todas esas fucking cosas Que envías en tus cartas Que hoy voy a cuerearte Que hoy voy a cambiarte Que yo no soy tu chacho Soy sata el malvado El malvado Yo gorro parejo a buenos y malos Con todos estos años yo también me destrampo Bebiendo cerveza y vomitando en tu cama Te dejo un regalo A ver si te impacta Por eso ahora me cobro a los chinos en navidad Pagar seguros renos y mi creo polar Tú vas primero para limpiar los pelotulos De un full piece of donor y demás verduros Limpiarás la colita con tu ropa bien nueva Recuerda comportarte otra transforma en marrano Me llevo por allí unas camas en mi pueblo Te dejo chocolate en retro y te beso Si me estupas por las noches te impregnaré de mis gases Sabor a golosina caducado de ese baño Aspiralos bien que son especiales La única manera de llevarte ese viaje Te dejo en tu bota colaciones podridas De esas que te elixan bien fácil Sin mentira Si buscas bien cuidado en la caja de rojo Encontra unas compañeras para darte una paliza Métete en cintura hasta que dejes de medir Con el bat una entabla en arcadujas de mentir A ver si te levantas a conseguir lo que quieres Que tienes tres pelujas donde no se te ve enveine Si haces quesomiso todas las advertencias Mañana te despiertas con gordura super extra ¿Qué quieres eso? ¿Qué quieres lo otro? Claro que sí, todo tiene un costo ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres menos? De embargo era tu casa pa' quedarnos serenos ¿Qué lo quieres hoy? ¿Qué lo quieres ayer? Vuelvete mi esclavo y luego tienes desde andier ¿Qué lo quieres ya? ¿Qué lo quieres después? La misma cataleta que te hunde mi muerte ¡Ahora sí les cayó el chabuesle a todos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, papá? ¿Papá no vendrás a Santa Claus? No hijo, estamos en la lista negra ¡Ja, ja, ja! Yo no vengo a darte ¡Ja, ja, ja! Que hoy voy a cobrarte ¡Ja, ja, ja! Todas esas fucking cosas ¡Ja, ja, ja! Que envías en tus cartas ¡Ja, ja, ja! Que hoy voy a queryarte ¡Ja, ja, ja! Que hoy voy a cambiarte ¡Ja, ja, ja! Que yo no soy tu chacho ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una muy... Una muy... ¡Feliz! ¡Namida! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, el marcapulso! ¡Se vio que ahora ya no funciona!